Esta semana se ha conmemorado 24 años de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuál es el balance en relación a estos 24 años? ¿Los avances han sido suficientes? ¿Falta aún mucho por solucionar en relación a los problemas de las niñas? Sí, definitivamente. Pero lo que yo veo como el gran cambio que hemos visto en América Latina y el Caribe durante estos años es que hace 20 años los conceptos de la Convención de los Derechos del Niño fue realmente manejado por un élite pequeño. Fue como abogados, expertos en la Convención de los Derechos del Niño y algunos de nosotros trabajando en la cooperación externa, digamos. Hoy día yo veo que los servidores públicos manejan este concepto, conocen la Convención. Los maestros de las escuelas lo conocen, hasta los alumnos lo conocen. Entonces, yo diría que en 20 años hemos logrado cambiar la cultura. También hemos cambiado y mejorado los indicadores, pero todavía hay bolsones de pobreza donde no llega, digamos, el proceso de desarrollo. ¿Cree que se refleja en las leyes de cada país? Por ejemplo, en el caso peruano hay todo un debate en relación al código del niño y adolescente que actualmente está en el Congreso y que lamentablemente no refleja el código, la Convención en algunos aspectos como el derecho a la participación, en cuanto a educación. ¿Cómo ve esa situación? La legislación en casi todos los países ha mejorado en este sentido, pero también vemos que hay momentos de retrocesos. Creo que sobre todo, digamos, en campo a la delincuencia juvenil, el mano duro como medidas del Estado todavía está bastante fuerte. Y yo creo que no hemos logrado, digamos, penetrar todas las políticas con los conceptos de la Convención todavía. Se conoce, pero no siempre se aplica. Usted mencionaba justo hace un momento sobre la importancia de que los niños conozcan estos derechos. ¿Cree, por ejemplo, que desde UNICEF, cómo se viene impulsando de que la Convención se refleje en la currícula escolar? Por ejemplo, en el caso peruano, lamentablemente no se da. ¿Cómo se viene desarrollando eso? Bueno, yo creo que estamos avanzando. Pero claro que estos cambios que son fundamentales culturales fácilmente toman una generación. Entonces, yo creo que hay avances importantes, pero vivir estos conceptos es lo más importante. Conocerlo es el primer paso. Y yo creo que tenemos que tener paciencia, pero seguir el trabajo y ver cómo podemos ayudar a las autoridades hacer estos cambios en el currículum de las escuelas primarias y secundarias. Pero a lo mejor lo más importante en este momento es llegar con los conceptos a las familias para que se apliquen los conceptos de los derechos del niño dentro de cada familia. Allá vamos a ver los cambios grandes cuando logramos eso. Justamente esta semana estábamos conversando con un grupo de niños que se han organizado en diferentes instituciones y ellos hablaban de que, bueno, conocen a qué instituciones acudir en caso, por ejemplo, sean víctimas de violencia u otro tipo de problemas. ¿Cómo se viene impulsando el conocimiento? Es decir, no solamente de la Convención, sino del derecho, digamos, a poder denunciar estos casos de violencia, de casos de problemas muy serios que acarrea a la niñez. Bueno, yo veo que hay cambios institucionales importantes, ¿no? Pero tal vez donde más falta es en el área de participación. Yo creo que dentro de las escuelas todavía domina, digamos, una educación tradicional donde los alumnos reciben pasivamente conocimiento y no participan activamente. Creo que los adolescentes no sienten que toman en serio sus opiniones, su participación. Entonces, es una área donde todos que tenemos que trabajar mejor y creo que a lo mejor el primer paso ahora sería escuchar a los adolescentes, darle atención y no llegar a los adolescentes y los jóvenes con recetas, pero empezar el diálogo, escuchar qué opinan y cómo quieren participar. ¿Cómo se vienen abordando las brechas que lamentablemente persisten en cada país, por ejemplo, entre las zonas urbanas y rurales? Bueno, yo creo que hay importantes brechas también dentro de las ciudades grandes, ¿no? Ahora en la región, 80% de la población vive en ciudades, pero también, y también dentro de las ciudades mismas hay grandes brechas. En la región sobre los últimos 20, 25 años hemos avanzado muchísimo. En el año 1990 en América Latina y el Caribe murieron cada año más de 600,000 niños menores de 5 años. Este año, por primera vez, la cifra va a ser menor de 200,000 niños, es decir, avances considerables, pero al mismo tiempo mueren todavía demasiado niños y niñas por razones que se puede evitar. Pero eso requiere ahora inversiones en poblaciones particulares, que son bien definidas en cada estado, pero nos falta la voluntad política y la capacidad de hacer estas inversiones en estos bolsones de pobreza que todavía existen. ¿Pero se puede decir que los promedios nacionales esconden realidades? Yo creo que sí. Yo creo que en casi todos los países tenemos poblaciones que no se han beneficiado del proceso de desarrollo. Y llegar a estos grupos requiere voluntad política y inversiones. ¿Cuáles son los principales desafíos para dar solución a los problemas que tiene la primera infancia? Yo creo que a nivel regional, y a lo mejor aquí Perú es una excepción, pero normalmente de lo que yo veo que somos mejores en dar monitoreo a los indicadores que a las inversiones. Es decir, en muchos países realmente no sabemos cuándo se invierte en la primera infancia. Y aquí creo que la región puede aprender del trabajo que se está haciendo en Perú. Sin embargo, todavía se puede considerar que la inversión en la primera infancia sigue siendo un tema pendiente en las principales agendas políticas. Por ejemplo, en el caso de Perón lo tenemos más de medio millón de niños con desnutrición crónica. ¿Hay una priorización de la primera infancia? Bueno, hace cinco, seis, siete años, los dos países en la región que realmente habían avanzado bastante fueron Chile y Cuba. Hoy día yo veo que muchos más países de la región están dando atención y prioridad a la primera infancia. Lo vemos en países como Uruguay, Argentina, y también en países más pobres, en Centroamérica. Pero yo creo que estas políticas y prioridades que sí existen en el papel, todavía no se reflejan en los presupuestos. Es decir, ¿hay una voluntad política para concretar esta inversión en la primera infancia? Yo creo que la voluntad política depende de la demanda de la población. Entonces, ahora creo que tenemos que capacitar a las poblaciones grandes en las ciudades y en el campo para que entiendan que si los estados tienen recursos y es posible dedicar estos recursos a la primera infancia. Pero dudo que vamos a ver eso como una realidad si no hay una demanda popular de inversiones por parte de los estados. ¿Es necesario que la población, digamos, dé a conocer aún más, digamos, los problemas que tiene la primera infancia? Yo creo que sí. Y pues, las familias están recordando cómo fue la realidad cuando ellos mismos, los padres, fueron pequeños. Muchos, muchas veces, en zonas aisladas, no han visto que es posible tener niños sin desnutrición. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a estas familias, enseñarles que sí la realidad de sus niños se puede cambiar y crear esta demanda para que sean sostenibles las inversiones por parte de los estados. Para terminar, si podemos hablar comparativamente a nivel regional, ¿cómo se encuentra el Perú en comparación al resto de países de América Latina? Bueno, Perú ha avanzado mucho en la educación primaria, en los indicadores de salud, también en los indicadores de nutrición. Pero vemos que estos últimos años se requieren más inversiones para seguir el ritmo, para mejorar los indicadores. Yo creo que todavía en Perú viven millones de niños, un millón, dos millones de niños que no conocen estos avances que se ve, digamos, en las zonas mejores de Lima. Y allá se requieren proyectos y una focalización por parte de las autoridades para, digamos, llegar a estos bolsones que no conocen los avances que la mayoría de la población en Perú sí han vivido. En el caso del preocupante aumento de la anemia, en el caso del país, ¿qué se espera del Estado y de la población? Bueno, yo creo que la anemia es tan común en algunas comunidades que la población no conoce otra realidad. Y por eso no hay una demanda efectiva de inversiones por parte del Estado. Entonces, el primer paso es llegar con información a las familias para que ellos exigen que tienen acceso a servicios que es común y corriente en las mejores zonas de Lima. Sin conocimiento no hay demanda. Sin demanda no hay sostenibilidad en las inversiones por parte del Estado. Desde 18 y 25 Gracias.